Bueno gente, gracias por estar viendo nuevamente uno de mis videos, yo soy Framer88 y en esta ocasión es un tutorial super rapidito, en verdad solamente para que sepan, pues como vieron en el titulo, como fue que logré poner los thumbnails en youtube sin tener que dejar ese montonal de tiempo al final del video con 2 o 3 minutos con la imagen para poder poner el thumbnail y le quiero dar las gracias a Silverwolf porque fue el que me ayudó, el que me dijo como podía hacerlo, verdad, porque yo estuve buscando un montón de veces en youtube, en google, mucho search, mucha mierda para ver como podía y no me salía la opción y pues me frustré y como que pues lo empecé a hacer así pero nada, él me dijo como hacerlo, en la descripción de este video les voy a dejar el canal, el link del canal de Silverwolf para que vayan por allá, para que vean su canal, gracias a él por haberme ayudado con esto, verdad y bueno, esto que ven aquí, lo que dice Country, es todo lo que tuve que cambiar, o que él me dijo que tenía que cambiar para que se moviera, ok si, por ejemplo, esto es para la gente, en realidad es para la gente de Puerto Rico, no sé cómo afecte con otros países, de verdad, no tengo idea, pero solamente, o sea, yo tenía ahí antes que decía Puerto Rico entonces, qué es lo que van a hacer si quieren tratar de hacer esto, verdad, este, mala mía, aquí no es, le dan aquí a editar las opciones, verdad, la información y ven que aquí, aquí antes, en Country, en país, obviamente yo tenía puesto Puerto Rico, él me dijo, cambia eso, cambia, cambialo a Estados Unidos y aquí arriba en City, pues le puse Puerto Rico, a veces sale City, a veces sale Location, no sé bien cómo brega YouTube en relación a eso pero la cuestión es que le ponen, le tuve que poner United States, Estados Unidos y una vez le puse United States, Estados Unidos, vamos a ir a los settings del canal, verdad y les va a aparecer esta opción que dice Monetization o Monetizar, si lo tienen en español y una vez le dan ahí, antes no salía, esa opción antes de yo tener Estados Unidos como país, no salía una vez puse lo de Estados Unidos, salió la opción, le dan ahí a Monetizar y si no me equivoco, o sea, esta opción, esto no les va a salir porque esto es algo que, o sea, ya yo lo hice vamos a abrir otra página aquí, para ver si puedo cambiarlo de otra cuenta a ver si sale, si no sale un mega fail aquí en medio del video y entonces puedan ver cómo fue el proceso, verdad que hice que hice esto, ok, aquí tenemos la página del clan con quien yo estaba, o bueno, el clan que yo hice por primera vez, bueno, eso no viene al caso ok, vamos al canal en el canal, mira, yo aquí también le tenía puesto Puerto Rico vamos a editarlo edit vamos a ponerle aquí ah, ok, antes de editarlo, vamos a ir rápido para que vean en los settings aquí no me sale lo de Monetization sale Feature, Default, In Video Programming, no sale lo de Monetization ok, voy a mi canal vamos a ver si me da la opción con este canal no sé si eso tenga que ver con la cantidad de videos que uno tenga o la cantidad de visitas pero vamos a probarlo aquí vamos a ponerle United States aquí le seguimos poniendo Puerto Rico para que salga, aunque en realidad eso creo que no sale allá afuera y le damos Apply mira, Location, sale Puerto Rico ahí sí en mi canal no sé por qué no sale pero bueno ya tenemos United States Estados Unidos vamos a poner entonces ir a los settings a ver si me sale lo de Monetization y ahí está Monetization no sé, como les dije no sé cómo breguen según otros países no sé si todos tengan que poner Estados Unidos o a lo mejor es que Puerto Rico no tiene la opción de monetizar no sé qué es lo que sea pero bueno si tienen la opción ahí en los settings no tienen que cambiar el país si no les sale con el país que ustedes tienen y quieren ponerlo bueno van a tener que ponerlo de cambiar el país bueno le dan ahí a Monetization y le tienen que dar Enable My Account le dan Enable My Account ahí les va a decir que pues todas las reglas verdad bla 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 las cosas que nadie lee ok hay que aceptar los tres los tres puntos que salen ahí y le dan Acept en la siguiente pantalla es lo importante lo que viene ahora ahí le tienen que dar Skip no le den a Monetizar ningún video porque ahí es que van a venir los problemas con el canal que se yo esto es solamente para poder poner los thumbnails o las miniaturas en los videos de YouTube en su canal no es para Monetizar los videos así que no le den a Monetizar ningún video esto que ven aquí que dice Monetize no le den le dan Skip le dan Brincar Saltar no sé cómo le salga en español pero le dan Brincar este paso Skip no le den Monetizar lo he dicho muchas veces si le dan Monetizar no es mi culpa le dan Skip y le dan ok entiendo lo que sea bla bla y ¿qué va a ser lo próximo? les va a salir este simbolito al lado de los videos cuando vayan a ver los videos que tienen en su canal les va a salir eso no Monetizado no Monetizado todos los videos que suban para que se Monetizan ustedes tienen que hacerlo manualmente o sea no se van a Monetizar los videos y les recomiendo que no traten de Monetizar los videos si quieren ganar dinero entre comillas verdad por los videos simplemente traten de conseguir un Partnership no le den Monetizar si no tienen Partnership así que yo no soy yo no tengo mucha experiencia con todas estas cosas no no se dejen llevar mucho por todo lo que les digo solamente para que hagan lo de los Top Nails en cuestión de Monetizar y eso de verdad es solamente que prendan o tengan la opción disponible pero no la utilicen ok luego de esto si quieren comenzar a poner Top Nails en su video simplemente le van a ir a cualquier video le dan Edit y les va a salir el botoncito de Custom Top Nails le dan al botón de Custom Top Nails y ahí van a buscar lo que quieran buscar verdad la imagen que quieran ponerle yo no voy a poner ninguna ahora mismo pero la buscan en su computadora todo el mundo sabe hacer eso como buscar la imagen y eso es todo gente ya con eso tienen la opción y al momento de subir los videos cuando pongan a subir un video también le va a salir ese mismo botoncito le va a salir este mismo botón en la parte de abajo cuando estén subiendo el video o sea que sale en toda la descripción que tú le puedes poner un montón de cosas mientras el video está subiendo pues en la parte de abajo le dan para abajo la página y les va a salir este mismo botón para que puedan subir el Top Nails antes de que el video termine de subir o sea que ya cuando suba ya el video tiene el Top Nails eso es todo gente espero que les haya ayudado me dejan en los comentarios si tienen alguna pregunta alguna duda algo en relación a esto de verdad que yo sé que había mucha gente incluyéndome a mí que hace un tiempo estaba buscando esta opción y pues que les puedo decir no sabía cómo hacerlo hasta que Silverwolf me dijo cómo hacerlo así que muchas gracias a él recuerden en la descripción va a estar su canal pasen por allá vean lo que tienen si les gusta se suscriben nada gente espero que les haya ayudado se cuidan mucho y nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!